Bien, estamos de vuelta con más de su revista favorita Buena Vibra, a través de mi casa, tu casa venezolana de televisión, la señorita Sacha Zapata, este servidor Luis Figuereo, juntos en esta parte del programa Sacha tenemos que avanzar y darle la más cordial bienvenida a una invitada amiga de la casa, la señora Aracelis García Reyes, ella es docente y presidenta de la Fundación Rec de Arte, también es poeta, bienvenida, qué placer tenerla acá en Buena Vibra, en venezolana de televisión, temas interesantes que hoy nos trae, ¿cómo estás? Es así, Paula, bueno, en principio saludo a ustedes, a la invitación que nos han hecho acá a Buena Vibra y a todos aquellos que hasta ahora se conectan a través de la señal de BTV. ¿Qué más interesante que nos trae hoy en relación a lo que es el movimiento de artesanos, las diferentes ferias que se van a estar desarrollando ya en este cierre de años? Es así, bueno, nada, feliz además primer día de la Navidad, ¿no? Hoy es primero de diciembre, día que recibimos como con mucha alegría del sector artesanal, porque como bien saben ustedes, el mes de diciembre es un mes de la zafra del artesano. Mucha importancia, y eso nos da pies para hablar de la espera de nuestra Feria Nacional de Artesanía, que se inicia el 7 de diciembre y culmina el 10. Cuatro días de una actividad muy intensa, de una actividad comercial, pero también de una actividad de formación, de promoción de la artesanía, de visibilización de los sujetos que hacen producción cultural con identidad nacional. ¿Dónde se estará realizando esta feria en particular? ¿Cuántos artesanos? Tengo entendido que son 200 o más de 200 artesanos de diferentes estados de nuestro país. Y por supuesto la variedad que nosotros los venezolanos, por supuesto los caraqueños, vamos a asistir y conocer cada uno de ellos. Así es, fíjate, la feria se va a estar llevando en el eje del Buen Vivir, ese espacio maravilloso que son los jardines de ciencia, que se encuentra ubicado, el jardín del Museo de Ciencia, que se encuentra ubicado en el pasillo que conduce desde Teresa Carreño hasta la Universidad de las Artes. En todo ese jardín, en todo ese pasillo, esa caminería, se va a estar desarrollando esta maravillosa actividad. Más de 200 artesanos nos acompañan, todas las entidades federales del país van a estar presentes, más una importante delegación del Distrito Capital, La Guaira, Miranda, toda, toda la nación entera va a estar allí, no solamente para este tema de la comercialización de la artesanía, como les decía anteriormente, sino para todas aquellas actividades conexas que enseñan qué es la artesanía, porque la artesanía no es exclusivamente una actividad comercial, es una actividad de producción cultural y una actividad que nos habla de la identidad de nuestra nación. ¿Cómo está hoy por hoy el movimiento de la artesanía? Hablemos de Caracas, o vamos a hablar de Caracas, que en cualquier rincón de la ciudad capital conseguimos un amigo artesano allí que tiene cosas hermosísimas, pero ¿cómo está esa comunidad? ¿Cómo está ese feeling con ustedes para sumarse a esta actividad para querer participar? Bueno, activos, tan activos que los teléfonos no paran de sonar porque hay artesanos que quieren participar. Le puedo agregar unas tres letras a esa palabra de Buenavibra para decir que el sector artesanal, por esta feria y por toda la actividad que se está dando en el país, donde después de un periodo, oye, yo diría que de ausencia de muchas cosas, el sector artesanal está vibrante y esa forma de estar los conduce a querer movilizarse por todo el territorio y acompañarnos, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también para encontrarse con el propio compañero artesano o compañera artesana que está en territorios distintos, pero que los une a eso que llamamos la identidad nacional y que está reflejada en la producción cultural. Muchas gracias, antes de que Sánchez tome la palabra, para cerrar este punto específico que le preguntaba, para los que quieren participar, usted decía que el teléfono no deja de sonar, ¿cuál es el paso a paso? ¿Qué deben hacer? Un amigo artesano nos está viendo ahorita y está escuchando y disfrutando de su entrevista y quiere ir, ¿qué hace? Bueno, fíjate, a diferencia de los dos años anteriores donde la feria se hizo por inscripción, o sea, abríamos un link, la gente se inscribía, este año hemos querido dedicar la feria a los maestros y maestras artesanas de nuestro país. Creemos que allí reside una gran fuerza espiritual, una gran fuerza cultural y entonces este año hemos diseñado una feria que es por invitación. Así que más de 200 artesanos y fundamentalmente 108 maestros que vienen del interior del país a compartir sus conocimientos y su producción con el pueblo de Caracas. Además que ha sido un año de auge, donde también el sector emprendedor ha sido expandido de una manera totalmente exitosa. En esta feria que se va a realizar también se van a hacer ruedas de negocios, comercialización. ¿Nos podías comentar un poquito acerca de ello? Es así, tenemos varios espacios dentro de la feria concebidos como espacios para negocios a futuro, o sea, todos aquellos demandantes que quieren participar en este espacio, en el eje del buen vivir, y que quieren comprar artesanía para el año 2024, bueno, para los regalos corporativos, regalos familiares, etc. Ese es un buen espacio que tenemos allí, pero también están los espacios de formación que son las posibilidades que el artesano tiene de enseñar, más allá del núcleo familiar, lo que está haciendo también. También tenemos actividades para niños y niñas, también tenemos música, recreación, gastronomía artesanal, o sea, una feria que está diseñada para que el público no solamente disfrute del objeto, sino que disfrute de todo el proceso, porque eso es la artesanía. Si yo nombro los obsequios de cerámicas, ¿qué otras cositas podemos disfrutar? Sabemos que hablamos de artesanía, pero existen diferentes tipos de artesanía. ¿Cuáles son esos tipos de artesanías? Bueno, mira, yo te pudiera decir que por materia prima van a estar productos que tienen que ver con el cuero, eso es carteras, billeteras, correas, etc., zapatos. Pero también puedes obtener productos de fibras vegetales, como las hamacas, los chinchorros, la cestería, etc. También de la cerámica, como tú lo estás diciendo, la locería o el barro, todo aquello que tiene que ver con las vajillas utilitarias para nuestro hogar, piezas utilitarias, y también piezas que tienen que ver con el ornamento de nosotras las mujeres o los hombres también. Ahí no hay excusa para que no regalen, ahí va a tener un menú para que le den su detallito cada vez. No solamente, no hay excusa para que no regalen, no hay excusa para no conectarte con el sentimiento de un pueblo, porque eso es la artesanía, nuevamente lo digo, con la espiritualidad de un pueblo, con la identidad de nuestro pueblo. Fíjate esta pieza que tengo acá, que es una pieza de muñequería, la muñequería que es una de las actividades más vibrantes de la artesanía en la actualidad, está hecha por las hermanas Funes, por Rosaura Funes fundamentalmente, y recrea en esta imagen el padre de la patria y su compañera de vida, como lo fue Manuelita Sáenz, porque el objeto artesanal aquí se convierte también en una forma de formación, en una forma de enseñanza, en una forma de transmisión del conocimiento histórico. Señora Araceli, Feria Artesanal de Bogotá también, lo hablábamos tras cámaras, y Feria Artesanal de La Habana, ¿me puede dar un trayecto también aprovechando de estar con nosotros? Nos conectamos entonces de la Feria Nacional de Artesanía con la Feria, o la Expo Artesanía de Bogotá, que es una feria de mucha importancia, tiene muchísimos años, y este año Venezuela nuevamente ha sido invitada, hemos aceptado esta invitación a participar, por lo que desde el día 7 de diciembre y hasta el día 20 de diciembre, una importante delegación con artesanía tradicional, indígena y contemporánea, nos va a estar acompañando en este espacio en Bogotá, en un espacio inmenso que es Colferias, allí en Bogotá, donde se realiza también la Feria del Libro, también entonces van a estar más de 280 países participando en este espacio. O sea que la artesanía venezolana se va a dialogar con el resto del mundo a través del objeto cultural. ¿Cuánto se estará realizando esa feria internacional? Y por supuesto, de aquí, de Venezuela, ¿cuántos representantes irán a esos países? Fíjate, a la Feria de Artesanía de Bogotá estamos participando con seis representantes nacionales, de mucha importancia por cada una de las áreas de la artesanía, pero además con un pabellón que, yo diría que muestra de forma importante todo lo que es la artesanía nacional. También tenemos una delegación de importancia que va a otra feria internacional, que es la Feria Internacional de Artesanía de La Habana, en una feria que ya llega a su 25 edición, donde participan más de 16 países de América Latina y donde, nuevamente digo, la artesanía dialoga a lo interno de América Latina con los objetos culturales en este espacio. Señora Araceli, ya para despedirla y agradecerle por el tiempo, por abrir el espacio, aceptar la invitación que nuestro equipo de producción le hizo llegar a redes sociales, ¿cómo lo ubicamos? Redes sociales, Red de Arte, en Instagram, Twitter, Facebook, arroba Red de Arte. Pero también, además, nos pueden ubicar en la Torre Norte del piso 17 del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, porque la Fundación Red de Arte es uno de los estes adscritos a este ministerio del gobierno bolivariano. La señora Araceli García Reyes, docente y presidenta de Fundación Red de Arte. Gracias por venir. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Esperamos tenerla pronto acá y, bueno, seguir mostrando cada una de las maravillas de nuestro país, como lo es la cultura, como lo es la artesanía. Bueno, invitamos a todos los usuarios y usuarias de Caracas que quieran disfrutar de esta actividad desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche en El Eje del Buen Vivir, en Caracas. Bueno, ya saben, tienen la invitación, tienen las coordenadas, redes sociales y, por supuesto, pasarla muy bien, como siempre, en familia. Geraldine y el señor Roguera están en el otro lado del estudio. Vamos con ellos.